¿Qué es el contrato de limpieza? Que si antes dependían del puerto, pues ahora dependen del ayuntamiento porque hay un convenio y una incorporación y en donde día a día se trabaje para que cada vez la ciudad sea más limpia y donde también se conciencie a todos los ciudadanos de que todos juntos debemos de cuidar nuestra ciudad. Es cierto que también existen malas prácticas, hay vertederos incontrolados sobre todo por la zona de los pueblos que debemos de atajar también y cuando más crece la población en época estival, pues también hay mayor uso de la ciudad. Por ejemplo, en la zona de las playas, pues en este momento no hay papeleras en la playa, no hay papeleras en la arena para que la gente no deambule por las playas y están todas a la entrada. Pues debemos de duplicar o triplicar la periodicidad con que esas papeleras se limpian. En definitiva, trabajar día a día para que la ciudad esté como nos corresponde a los santanderinos. Bueno, pues el ayuntamiento no solamente con la contrata que limpia la calle, sino cualquier contrato que se firma con el ayuntamiento también tiene que tener una revisión posterior. También hay que hacer a la hora de pagar la factura, validar esa factura y validar los servicios. Es cierto que la empresa adjudicataria de la recogida de residuos tiene unas sanciones por parte del ayuntamiento que, además de una sanción económica, también tenemos que volver a resarcir esa falta que se haya podido cometer. Hay varias sanciones que han pasado ya por Junta de Gobierno local. Hay alguna sanción también todavía que está pendiente de pasar por Junta de Gobierno y lo que va a hacer el ayuntamiento es exigir lo que tenemos en ese contrato. En esta contrata y en cualquiera de las otras que tienen con el ayuntamiento de Santander, los santanderinos pagan por unos servicios que debemos de tener en su totalidad.